Un dibujo del veneno como el amor. ¡Interesante! Empezamos con el frasco, como en los viejos tiempos. Añadimos el líquido de donde va a salir una mano de esqueleto, representando lo tóxico. Añadimos una rosa que solo es un engaño, pues realmente está podrida. Hacemos un veneno caótico y un corazón radiante a modo de camuflaje. Ahora hacemos un exterior bonito que enamore a la vista, junto a una advertencia que solemos ignorar. Y boceto listo. Pasamos a limpio, borramos últimos detalles y ya estaría el veneno más peligroso.